Una escuela en el cantón de Pérez de Ledón podría en dos meses aproximadamente recibir la certificación como carbono neutral. ¿De qué se trata? ¿Qué proyectos están trabajando en esta institución? ¿Cómo se sienten los alumnos que asisten precisamente todos los días a este centro educativo? Lo invitamos a que observe una nota especial precisamente sobre el trabajo que se realiza en la Escuela Chimirol de Rivas.